Hola, muy buenas gente, soy ProGamer.13 y bienvenidos a PokemonRubyDumblog En el anterior capitulo llegamos hasta aquí, conseguimos la sexta medalla primero y evolucionamos a Ninja Nunca me acuerdo del nombre, a ver, espera que lo miro A ver, a ver, a ver, Zip3 Y como veis el equipo, a ver si os hablo de subir un nivel y ya está Y vamos a volver a poner Upper and Fire in vez de Persever Y el equipo está siendo muy bien estructurado, Ninja ha subido un nivel mientras tenía por aquí Que me han enfrentado a un entrenador que tenía un Kyogre o algo así Joder, que cheta que estaba ese tío Alfredo le voy a dar el repartir de experiencia para que empiece a levelear un poquito Me enseñé a vuelo, he ido hasta Ciudad Fragural de nuevo y bostito vamos a control Vale, anda mira que aquí hay un... Vale, vamos a intentar pasarme en los entrenadores Joder, sin que aparezca Pokemon Hombre mira, Magikarpent Sería muy buen Pokemon Porque está cheta o en Magikarpent Y a la 2 sobre todo Aunque la verdad no es que me haga mucha gracia porque tengo un equipo muy bien estructurado Hombre mira que ahí hay una Pokeball así que... Hombre, Shindaquil por ejemplo no me hace falta tampoco Porque tengo a Typlosion Aunque tengo un nivel hay que emitirlo Tiene muy buen nivel Así que vamos a darle un Max Repelente O algún repelente de los que tenga Super repelente aquí por ejemplo Y vamos a coger ese objeto de aquí Que es una pepita Pues mira para venderlo No está nada Pepita Ahora vamos a avanzar por aquí Creo que tenemos que ir por esta Ah mira aquí, aquí, aquí Tenemos que pasar este puente Seguimos por abajo Ahí hay un medio Pues me lo tenemos que poner por aquí Oh mira, una hiperpoción Perfecto Nos viene perfecto Nos viene muy bien Y si seguimos por aquí A ver cuando pueda Nueva ruta Es nueva ruta Es nueva ruta Vamos a ver A ver que Pokémon nos sale Ostras que tenemos repelente Bueno, vamos a aprientarnos a esta chica llamada Altaí He hecho una mediodita de mis preciosísimos Pokémon Que pija ¿no? Pija pero pija Madre mía tic Pero mejor no me enfrento a las pijas Porque si no me saca el legendario Y que raro Estoy en Pokémon Ruby Y de momento no me salen ningún Grudu Y demasiados Kyogre Y muchos perros legendarios Y demasiados Rayquazas también Vale, vamos a hacer Tiro Vital de nuevo así Vamos a... Tinoer Vale No podemos sacar a Swampert ¿Por qué? Porque tenemos el problema De Kentei Tiene Brazo Pincho Y para... Y destrozan nuestros Swampert Y no podemos perder Pokémon ahora Estamos en un momento clave de la serie En el que tenemos que Tener los mejores Pokémon Para poder levelearles Y... Vale, Grumpig Con Grumpig Creo que no vamos a seguir con los mismos Pokémon que tenemos Porque tenemos doble rato Y por cierto Buena experiencia para un Fire Que está a punto de llegar a nivel 40 Y no sé cuándo aprende estallido Que algún día tendrá que aprender Lo que haré un poco fuera de cámara será levelear un poco a Alfredo Ya que Alfredo está demasiado bajo de nivel Intentaré que llegue a nivel 30 ya para el siguiente gimnasio Vale... Espérate que estamos con el Team Magma aquí delante y hablando como... Muy bien, nos largamos al Monte Pírico Vale, me quedo... Vale, chicos Esto es la zona Safari Es otra ruta Vale, vamos a enfrentarnos a este tío Y nos dan primer Pokémon de ruta Que son más niveles que un Ampharoth Oh mi... Oh my god tío Ampharoth Que Pokémon más buena Lo que podemos hacer es... Vamos a tirarle una... Una Super Para probar así A ver que nos sale A ver, venga Y... Vale, tiene síntesis Que no está mal para ser un Ampharoth No está mal Por eso es un Pokémon Que es que en muchas series Pues mira, puede ser que un poco más salvador para las series Bueno, si Ampharoth tiene buenos movimientos Lo más probable es que lo cambie por Ninja Que a nuestro compañero Ninja Lo voy a dejar más como... Bueno... A ver, ¿cómo lo digo? Que a Ninja lo voy a utilizar más para cuando... Aparezcan los legendarios Porque seguramente... A ver, lo más probable es que no me haga el truco de los legendarios Vale... Agarre... De momento no hay nada interesante en este Ampharoth Pero vamos a intentar capturarlo Venga... Capturate, hombre Ampharoth Cuando pueda me voy a comprar las Ultras Que es que las Ultras... Puede que me baste todo el dinero que tenga Pero bueno, van a ser útiles Vale... Vale... Lo bueno es que creo que tiene 5 PP En este juego En esta generación Bueno, no sé... Más o menos lo que tiene Me cago en el paro... Chapote o Lodo Vamos a intentar hacernos el vol A ver si... No sé... Le da la gana el puño de un paro Para capturarse o algo Vale... Dago el truco para capturar Pokémon Usas un par de Super Balls Y luego usas una Honor Ball Ese es el truco Y nada más Pues claro que le vamos a dar un mote Y se va a llamar ni más ni menos que... ¡Hombre! Le vamos a llamar Goku De Goku Craft Un saludito Espera que... Voy a poner Goku... No Goku Craft ¿Qué pasa esto? ¿Huen nombre? y vamos a continuar por aquí vale para que se lo del monte pirico pero chicos hombre mira no vamos a entrar a esta tía no vamos a enfrentarnos a ninguno tenemos que pagar aquí tenemos que pagar verdad hola esta es la zona safari vale 500 bueno pues voy a tener que ir a por un tubo que mas o menos chicos no se lo que es para conseguir el tubo el tubo de pokecubos tranquilos chicos intentare conseguirlo ahora lo consegui fuera de camara para el siguiente capi intentare conseguir ya intentar capturar en esta ruta porque a lo mejor nos puede salir un pokemon mucho mas interesante de alguno que tengamos aunque no creo porque tenemos un equipo muy bueno lo que creo que podemos usar para mejorarlo puede ser un sceptile y ya esta porque porque tenemos un equipo que esta muy bien estructurado tiene muy buenos pokemon hombre charizard bottom fire pues mira como que a lo mejor puede ser un poquito mejor charizard pero las debilidades pueden ser peor para charizard ya que por ejemplo un rocafilada le hace por 4 es decir le destroza un charizard y por cierto vamos de llegar a ciudad calagua con la tonteria pues bueno hemos llegado a ciudad calagua no esta mal ya hemos llegado a calagua aunque creo que podemos capturar aquí y bueno vamos a capturar aquí el pokemon de ruta que hoy va a ser el dia de hoy vamos a capturar un pokemon de ruta y voy a intentar y enfrentarnos a aurac que esta allá arriba dios que es esto una concentración motera vale vamos a bajar por aquí o no se por donde estoy yendo la verdad chicos bueno un objeto mira un marxosafelente no esta mal no voy a tener que comprar nada mas bueno vamos a ir mejor con la bicicleta que vamos un poco mas rapido aunque de momento parece ser mejor la de carrera pero que la de carrera a mi no me gusta mira 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 nos esta esperando que hija de puta que hija de puta nos esta esperando ahí como una rata vale chicos esto es ruta nueva asi que vamos a usar la vale tenemos a ni... vamos a preparar vamos a probar anilla a ver que tal funciona en esta ruta para capturar a ver donde esta la caña buena la que conseguí el otro día aquí al lado y bueno vamos a ver que pokemon nos puede salir de aquí ojala sea muy interesante que sea el mejor pokemon del mundo un style por ejemplo para que tenga hoja aguda pues mira seria un pokemon super interesante para la serie la verdad me podria salvar el culo podria ser muy interesante y puede que lo cambie por nuestro compañero titi planta juantopo aunque juantopo esta dando muy buenos resultados hay que admitirlos vale se nos ha escapado ahora gracias amore vale me cago en la verga y... nada bueno que os contáis chicos se va a venir video de clash royale uy me he pasado un poquito video de clash royale va a venir dentro de pues yo creo que mañana puede que suba al video de clash royale vale vamos a quitarnos la bici porque parece ser que nos esta costando mas luego asi no se lo que esta pasando aqui no tengo ni puñetera idea vale de que estamos hablando ah si de clash royale va a venirse dentro de poco la cuenta lo siento la cuenta lo siento me esta costando mucho avanzar estoy avanzando 10 veces mas con la cuenta pequeña que con la cuenta grande asi que flipad porque por ejemplo me estoy enfrentando a muchos tíos estoy siendo derrotado siempre y no puedo hacer nada esta siendo mejor mas fructivera la caña vieja que la caña buena asi que flipad vale a ver que no estoy ah mira y se me escapa madre mía ya vamos se me estan chuleando los puzzles de los pokemon que coño vale chicos no se que esta pasando lo de vale por fin primer pokemon de ciudad que al agua es ni mas ni menos que un cloister bueno vale vale lo vamos a capturar por el que diran la verdad chicos no es que sea el mejor pokemon del mundo vamos a dejar furia dragona menos vale acabo de desperdiciar la ruta muy bien bien hecho por game bien hecho y alfredo sube al 22 pistola al agua alfredo como puedes aprender una puñetera mierda como esa eres un dragonite no un putas mierdas bueno pues acabamos de desperdiciar la ruta que bien acabamos de desperdiciar 3 minutos de video para nada bueno ahora no nos des problemas por favor vamos a cambiar de pokemon y vamos a empezar con blagon que parece ser que a lo mejor blagon nos puede dar muy buenos mira por donde también estoy de compras y compro un montón de muñecos y pósters muñecos de que forma no serán final shot freddy eh y por supuesto también he atrapado un montón de pokemon y los estoy entrenando como se debe hacer madre mía vaya psicópata de hecho me preocupa pensar de que igual tu no entrenas los tuyos como debes voy a luchar contigo para que eso ya no pero bueno tengo que pasar el puñetero sitio que va a costarme vale vale azurri pues blagon va 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 hacemos vamos a hacer clavo cañón con blagon bueno uno dos venga un cuarto golpe me cago siempre igual tambor hombre tambor ha fallado pero porque tengo menos ps vale nos han quitado solo 5 ps durante el combate así que hay que tener cuidado eh jajaja vale es broma es broma blagon nos da un poco experiencia alfredo igual glagli para glagli le vamos a seguir con nuestro compañero on fire que bueno a lo mejor nos puede dar buenos resultados es que el problema de ahora es que ahora se va a pillar y se va a venir blasco y blasco son toca huevos prefiero a blasco antes que a dar cura yo creo que es igual eh todos preferís a a blasco antes que el negro de dar cura torbellino cuida todo torbellino que es de tipo ah nada 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 ningún problema chicos ningún problema nos pueden dar estos pokemon porque porque están a menos nivel que por ejemplo nuestro fire como no puede uno uno como ha podido aguantar este ataque sol matinal pero no me jodobes ahora pero que has estado has dopado tus pokemon o que los ha dopado chicos hashtag para los comentarios hashtag auradopada definitivamente hashtag auradopada para la detección para la detección tío pero que que pasa que le p*** a nuestro fire tío que que está fatal ahora y ahora y ahora es el matinal madre mía vaya mierda de c*** que estamos haciendo contra un gligli que no sirve para nada para nada bueno pues le ganamos por fin nos dan 640 de experiencia alfred igual y zigzagoon pues con zigzagoon la verdad vamos a sacar a blagon que oja que va a ser blagon el que le remate le va a hacer mira cualquier movimiento bueno que tenga por ejemplo va a hacer surf para no no jugarnos la y le va a tener que matar de un golpe así sin problemas bien hecho blagon de experiencia y 205 y ostrasurkis vale no me da cuenta de este pokemon aunque no es que sea ningún problema chicos vale vamos a hacer el movimiento legendario clavo cañón vamos vas a tener que hacerle un buen golpe vale dos golpes de momento muy poco hoja fil hoja fil anda ostras lo que y y estamos solo con blagon y solo es un pero es que por ejemplo perseo ataca a blagon tío poco le rienta la cabeza recuerdo el combate que tuve contigo en progame en la ruta 103 a que ese combate te ayudó a ser así de fuerte en progame no inventes excusas puta creo que voy a volver pronto a villarraíz y he atrapado un buen grupo de pokemon y mi poke des está bastante completa quiero enseñar todo esto a mis padres progame que vas a hacer conseguir todas las medallas gimnasio y la oliga pokemon bueno mientras tu ganas medallas yo voy a trabajar mi poke des las voy a completar antes que tu nos vemos pues haz lo que quieras puta la verdad me importa que otro pebinos pues bueno chicos más o menos lo que lo que hemos hecho ha sido ganar a aura perder un pokemon capturar a faro ostras a perder a faro no lo he visto vamos a ver como es ojala sea super interesante que tenga rayo ojo como tenga rayo pues mira no esta mal bueno puedo aprenderlo la verdad se lo puedo enseñar si quiero vale vamos a mirar a goku a ver tres dos uno ahora si vaya mierda de moviditos pero tiene uno que puede ser interesante como sintesis para la liga puede ser muy interesante bueno la verdad los pokemon nos han salido no estan mal el mejor de todos puede ser fargo nuestro ludicolo ludicolo puede ser uno de los mas poderosos cerre cangrejo también es muy fuerte eh xd goku puede ser super interesante libra enrique puedo también evolucionarle para que intente ser interesante drago a lo mejor puede que si asesin también puede ser super interesante como aprenda buenos movimientos pero de momento nada guard de war guard de war puede ser super interesante pero el problema de guard de war es que no tiene nada bueno ningún movimiento bueno y puede morir de un golpe y como que para llevármelo en la liga no esta nada mal no es nada bueno así que lo que vamos a hacer chicos vamos a ir a gastarnos tenemos el dinero aquí y vamos a ver lo que nos puede hacer aquí este es el despacho de lotería todos los clientes de nuestro centro comercial pueden sacar un billete si si y no se si nos va a tocar o no vale y no no nos va a tocar vale chicos vamos a subir creo que es el piso 3 o algo así aquí están seguramente las super opciones con las las pociones y os voy a decir una cosa si me toca un revivir por la ruta lo que os voy a intentar convencer es si queréis que por cada revivir que por cada revivir que me toque en la ruta pues hombre que me cambio por un revivir pues mira me cambio por una super por una poción a lo mejor que la no podría no estará nada mal la verdad me tendréis que dejar que por la tonta ya era vale aquí creo que tiene que ser lo de las MTE como es el piso 3 siempre se el piso 3 siempre es la de las MTE a ver anula los danis vale es reflejo y no me acuerdo del otro movimiento no me acuerdo del otro movimiento la verdad chicos vale esto es llamarada trueno ventisca y que rayo vale chicos llamarada la verdad lo tenemos con blagón así que ningún problema ventisca pues mira para a lo mejor cuando vayamos a enfrentarnos a un líder nos podrá venir bien contra imagínate que nos enfrentamos un dragón y pues mira a lo mejor con el tema de que lo tenemos cubrido con fireball no pasaría nada pero de momento vamos a comprar un ventisca por el que dirán la verdad y más o menos es hecho lo de los tubos que hay sim hay sim dat creo que debe ser en la ruta pues poner a los concursos voy a mirar lo de lo de los concursos ahora consiguiu lo del tubo Y ahora volvemos, seguramente este a lo mejor por la zona safari, para el tubito, así que ahora volvemos chicos. Vale chicos, ya volvemos y consigo el tubo pokecubos que estaba en C2 Portugal, más o menos, hablado con una niña de nivel. De camino me ha enfrentado un par de entrenadores, al primer nivel de nivel, la gona tengo que enfrentarse a un pokemon, y vamos a cambiar a ninja, para que haga lo de farro el tortazo, a ver que pokemon nos puede tocar. Por favor que nos toque un pokemon super interesante, porque de momento ya no es un equipo muy bueno, pero podemos potenciarlo. Ah no no chicos chicos, es que tenemos que hacer las safari balls. Bueno chicos, vamos a capturar algún pokemon, por aquí, sé que en la zona safari hay muchos pokemon, pero por cierto, el primer pokemon es el que es ni más ni menos que un Golduck. Golduck. A ver chicos, que vamos a hacer aquí, vamos a ver si se nos escapa el pokemon, pues mira da igual, el primer pokemon que capturemos en esta zona. Mira, viene de capturar el primer que pueda, pero bueno. Dos, tres. Pues mira, capturamos a Golduck, que va a ser nuestro pokemon de... Pokemon pato, Golduck. Se va a llamar Golduck, un buen nombre que se va a llamar... Pues mira... Ya está, pues hemos capturado a Golduck. Y bueno chicos, vamos a despedir el capítulo, pero antes vamos a, no sé, investigar un poquito la zona a ver si encontramos. No sé, no sé, algún objeto interesante y... ¡Oh! Vale chicos, mira, esto lo vamos a hacer con la bici. Vale, chicos, mira, esto lo vamos a hacer con la bici. Este es otra parte de una Passafari chicos. Así que como que... Me la suda. Un poco. Viráme un objeto. Calcio, bueno un calcio para... Algún día que se lo de algún pokemon mío. Aquí seguramente sea lo de Golpes de Roca. Que es esto? Ah, para traer Pokémon o algo así, no sé. Vamos a ver qué Pokémon nos podría salir. Pues mira, Menonad, ¿cómo que no? Ostras. Vale, perfecto, perfecto, chicos. Vale, perdonadlo, lo he hecho tan rápido que no me he dado ni cuenta, pero lo tendría que cancelar ese Pokémon y... Bueno, chicos, vamos a despedir el capítulo de hoy, así saltando. Hemos capturado muchos Pokémon. Muy pocos Pokémon, dos. Bueno, bueno, tres Pokémon, está mal. Y espero que os haya gustado, dale like, suscribiros, comentad en los comentarios si queréis motes para los Pokémon de la serie. Y Mariana Claroyal, y hasta la próxima.